Hola amigos, soy el Ratita Castillo, jugador de Santiago Wander, y dejo a todos invitados para que se suscriban al canal de nuestros amigos de Chirotti, yo ya lo hice, y también en Instagram, para que los puedan seguir y puedan disfrutar de todo lo que ellos están haciendo. Hola mi gente de Chirotti, hoy estamos acá con... Jefferson Castillo, jugador de Santiago Wander. ¿Cómo estás Jefferson? ¿Cómo estamos Perito? ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? ¿Listo para el reto de los 100 segundos? Estamos listos. Entonces... ¡Juegue! ¿Jugar en el Wander es...? Hermoso. ¿Ciudad natal? Dolparaíso. ¿Lugar para vacacionar? El sur. ¿Campo o playa? Playa. ¿Idolo del fútbol? Messi. ¿Liga a la que te gustaría jugar? Argentina. ¿Comer o tomar? Comer. ¿Mejor jugador del clásico rival? Paso. ¿Película o serie favorita? Paso. ¿Compañía más tranquilo? Plaza. ¿Tu mayor miedo? Ninguno. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Messi Cristiano? Messi. ¿Casa de departamento? Casa. ¿Mejor árbitro? Paso. ¿Periodista youtuber? Periodista. ¿Pasatiempo favorito? Fútbol. ¿Whatsapp o llamada? Whatsapp. ¿Perro o gato? Perro. ¿Era hincha de? Santiago Wander. ¿Sur o norte? Sur. ¿Pero equipo de primera? Paso. ¿Con bar o sin bar? Sin bar. ¿Música favorita? Cumbia. ¿Avión o bus? Avión. ¿Mejor amigo? Franchul. ¿Cantante de grupo favorito? Américo. ¿Mato cerveza? ¿Prender una final con tu clásico rival o descender? Ninguna. ¿Compañino más adioso? Paso. ¿Libertadores de Champions? Champions. ¿La cancha más difícil? Arica. ¿Casa o disco? Casa. ¿Verdar o cantar? Cantar. ¿De día o de noche? Día. ¿Quién es el 10 del camarín? Yo. ¿Vidal Alexis? Vidal. ¿Jugar más canchero? Paso. ¿Circo o cine? Cine. ¿Frío o calor? Calor. ¿Mejor relator? Palma. ¿Caminar o andar en auto? Caminar. ¿Madrid o Barcelona? Barcelona. ¿Parrillero o catador? ¿Hoy? Plaza. ¿Año nuevo o navidad? Año nuevo. ¿Facebook o Instagram? Instagram. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Si no fueras futbolista? No sería nada. ¿Tu club de barrio? Ávila del Valle. ¿Pero técnico que has tenido? Paso. ¿Te gusta leer? No. ¿Tienes mascotas? No. Ah que ahí. Entonces ahora vamos a ver el resultado. ¿Cuántas preguntas crees que respondiste? 35 yo creo. La verdad que fue más porque fue un total de 47 preguntas. Así que súper súper bien. Quisiéramos ver. ¿A qué es fuerte que está el invitar del plantel? A mi amigo Fran Schultz. Fran Schultz. ¿Cuántas preguntas crees que va a responder? Fran, unas 45. Unas 45. Bueno vamos a ver. Dejando el margen de unas 50. Unas 50. Sí. Yo creo que puede. Vamos a ver entonces cuántas va a responder. Así que. Tenemos que sí. Bueno Jerson. Amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por la buena onda. Y dejamos a toda nuestra gente para que sume a las redes sociales. Para que suscribe al canal. Que suscribe a la campanita. Le de me gusta a este vídeo. Al igual que otros vídeos también. Que comente. Comparte lo más importante. Que quede atento a los próximos vídeos. Así que nos vemos. Chau chau. Chau chau.